Lo terrible Lo incierto Lo predilecto Volver Recuerda El Mariscal de Santa Cruz Recuerda A Bolívar Víjense, hermano Ya no sufras Te traigo sabiduría De la naturaleza Sírvete estas Y te traigo mensajes de tu padre Pide que vuelvas a tus orígenes Retorna al pueblo de Itapaya Recuerda lo que decía tu madre En esa casa durmió el libertador Simón Bolívar El Mariscal de Santa Cruz Dirigió la Confederación Perú Boliviana Ahí se escribió la historia de Bolivia Tienes una misión que cumplí De la naturaleza En esa casa durmió el libertador Simón Bolívar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.